Había soñado tanto, este precioso momento Pero esto es lo máximo estoy, estoy entrando en tu cuerpo Siento tu pecho agitado y tu vientre como el fuego Los dos estamos temblando de pasión y delirio, de amor y deseo Abrázame, apriéndame, acaríciame y bésame Que se queden fundidas tu piel y mi piel Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez Abrázame, apriéndame, acaríciame y bésame Que en el mar de tu cuerpo yo quiero beber Hasta la última gota de amor y placer Abrázame, apriéndame, acaríciame y bésame